Tlaxcala y Puebla son entidades hermanas con mucha historia en común, aprecio mucho y agradezco la hospitalidad de su gente y por supuesto la oportunidad que nos brinda para estar presentes y compartir con todos ustedes una estupenda noticia, del 5 al 15 de octubre Tlaxcala será sede del campeonato mundial de voleibol de playa 2023. Estamos felices de formar parte del Tropic Tour, aquí en este recinto, Casa Puebla, lugar donde los fanáticos del voleibol, público en general, tendrán la oportunidad de apreciar la copa que se llevarán las campeonas y los campeones de esta justa deportiva. Este gran evento que nos comparten como lo es el campeonato mundial de voleibol de playa 2023, el cual aunque se hace en Tlaxcala lo asumimos como propio de la región querida gobernadora, reconociendo el esfuerzo que haces en cada momento por poner a Tlaxcala en la agenda nacional y con estos eventos en la agenda mundial. Estamos seguros que nuestros hermanos poblanos compartirán con nosotros los momentos inolvidables y únicos de esta fiesta mundial que celebra la magia del deporte como un elemento infalible de la unidad y la amistad. Nos enorgullece reunirnos con personas de diferentes partes del mundo y lugares para celebrar lo que más nos apasiona, el deporte, herramienta poderosa que puede transformar vidas, mejorar la salud, fomenta la inclusión social y promueve valores fundamentales en nuestra sociedad. Caminando juntos podemos llegar mucho más lejos acompañados de cosas importantes que nos permite mandar un mensaje muy importante hacia la sociedad que es el hacer comunidad. Si dos gobernadores podemos coincidir con el mismo objetivo que es generar paz social, hábitos como es el deporte, estamos todos empeñados en tener una mejor sociedad. Los invitamos a Tlaxcala a ser parte de esta celebración deportiva que podrán gozar en paz, tranquilidad y seguridad y decirle a todo Puebla que son un estado por el que sentimos mucho aprecio y que siempre serán bienvenidos con mucho afecto y generosidad. Los esperamos en Tlaxcala, tan mágica que no creerán que existe. Muchas gracias. 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 Gracias.